¡Oh! ¡Hola! ¿Qué tal está ahí, compañero? Pues aquí estamos con pequeño, aquí estamos solo, pero no importa, tranquilo, porque rápido vamos a ir a la casa de mi amigo. Vale, a ver. ¡Holy shit! Mirad esos edificios que se quedaron por allá. Vamos a bajar el renderizado, güey, porque está como muy alto y estamos viendo cosas extrañas. A ver. Vamos, vamos a equiparnos y vamos, vamos a buscar a Moreno. Vale, a ver, que tenemos todo ready por acá. Me llevé hasta todo. A pequeño lo vamos a dejar, güey. Déjame que tape por acá, porque luego el compañerito dice, no, vamos a seguir a mi amo. Y espero que por acá no quepa, ¿eh? Bueno, a ver, tenemos que dejarle un agujero para la respiración. ¡Ay, no! ¿Ya vas a cantar? ¡Mami de mi vida! ¡Mami de mi amor! Tú no quieres, pero yo, yo sí quiero. Y es que cantando, no, yo te digo bendición. ¡Ay, hijo! ¡Qué hermoso eres! A ver. A ver, que te hago salida, porque tengo muchísima por fuera. Eh, ¿qué te iba a decir? No se me olvidó. ¿Qué me ibas a decir tú a mí? ¡Ah, pues, que si puedo ir a la casa de mi amigo Morenoito y luego regresaré temprano, te lo prometo. Y si me quedo, te llamaré. ¡Ah, vale, está bien! Creo que eres bastante grandecito para tomar decisiones, ya sea amada o buena. Y si tomas de amada, pues allá toco unas consecuencias sobre todo con Dios. Pues, tienes toda la razón, madre. Así que vendré más tarde. Y le mando un saludo a mi padre y le dice bendición. ¡Ah, vale, está bien! Yo le digo. Te me cuidas, hijo. Te amo. ¡Ah, yo también, madre! Hijo, ¿qué haces por ahí? ¡Eh, padre! Le dije a mi madre que te pidiera la bendición y que te mandara saludo. Pero yo dije, ¿y si mi madre? ¿Y si mi padre no está trabajando y está haciendo cositas? Oh, sí, efectivamente. Estoy acomodando el auto, chicos. Eh, perdón, hijo. Vale. No tiene gasolina, ¿verdad, padre? No, hijo. ¡No, maldición! Me lo quería llevar. Lo estoy acomodando. Luego te lo emprestaré. Vale, está bien. Entonces nos vemos más tarde, padre. Vale, hijo. Te me cuidas y Dios te bendiga. Vale. ¿Qué mejor puedo yo empezar si ya había pequeño a mi padre y a mi madre? Pues simplemente quiero una carne de oveja cocinada. Dame, dame cocinada, güey, que tengo que llevar comida. Bueno, lentamente. No me veo. Esto me duele. Me duele con el alma. Me duele con el cobra. Me duele con todo mi ser. Oh, sol, solecito. Caléntame un poquito. Toda la mañana. Oh, no, no. Oh, seguimos, compañerito. Mi amigo... ¡Holy shit! ¡Ah! Diablo, diablo, diablo. What the fuck? ¿Qué diablos hay esto? Diablos, no. ¡Otra vez, no! No, no, no. Maldición, maldición, maldición. Quédate quieto. ¡Quieto, perro! ¡Ah, diablos! Creo que diste la única solución, güey. Para, para resolver mis problemas por acá. Ah, te buscar y hallar la manera de poder salir de acá. Mal parido, morenito, güey. Puso todo este mecanismo, no sé para qué, de trampa. O para que nadie entre a su casa. Y no sé quién diablos va a entrar de su casa. Si no tiene nada para robarle. Aunque es lógico, obviamente. No lo sé, no lo sé. Y a la vez es inteligente hacer esto. Pero a la vez no. Porque se supone que tiene que poner un cartel. Bueno, no, porque si pone un cartel. Obviamente los Lola, los Lola-drones. Pues no van a entrar. Pero... ¡Oh, no! Intentamos de nuevo. Si colocamos por acá. Vale, me hace daño arriba. Así que creo que la única forma es poder romper por acá. Lo siento, pero tengo que yo hacerlo. No, maldición. Tengo que seguir rompiendo más. Rompería aquí también para ir por el modo seguro. Aunque no creo, pero se tardaría más. Así que más. Me vale picar todo esto rápido, güey. Y cuando lo veas, se lo voy a decir. Ese mal parido me hizo una trampa. Ese mal parido me va a hacer. Ya está con las mías de mancha. No, mal paría, plaga de presión. Si tan solo tuviera una... Diablos, me queda. Casi muero. Vale, vamos a picar esto acá. Por acá, ¿por qué yo tengo que hacerlo con la mano? Pues no, no me rindo porque soy bien, pero... A ver. Lamentablemente tengo que hacer esto para poder salir de la bendita trampa de Moreno. Que no sé. Bueno, seguro estará cazando algún ladrón. O sea, algo se le perdió. ¿Qué hizo? Eso no lo sé. No lo sé. O para los Creeper. De verdad, es que no tengo ni la más remota idea. Yo lo que sé es que tengo que minar. Y poder escapar. No, no, no. Y así es como fui liberado de la trampa mortal de Morenito. Tenía que morir para poder ser libre. Más nunca vuelvo a entrar a esa trampa mal paría. Morenito estaba por acá. Yo lo vine a buscar. Y mira, mira, no está. Pues nada, compañero. Pues al parecer, Morenito, mira, es que yo aquí... Dios, pero qué retrasado. No lo hice al propósito. A ver. Vamos de nuevo. Que me está haciendo enojar esta asquerosa trampa. Lo que pasa es que yo vine así. Y como esto te hace daño. Empuja. Y si te pones aquí en la puntita. Ah, no. Mueres. Mueres como un pendejo. A ver, compañero, 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 compañero. Vamos a ver si yo puedo, puedo esquidar la trampa de Moreno. Y me la llevo. Pero que es un anormal. ¿Sabes qué? A la mierda. Dejo eso así. Bueno. A ver, compañero. Voy a aprovechar este espacio. Para decirles de que voy a hacer un sorteito. Así que en la descripción del video están todos los requisitos. Voy a sortear cuenta premium de Minecraft. Y unas cuantas G-Card, ¿vale? Así que yo lo dije en el anterior video. Pero lo cancelé para dejarlo para otro. Así que... Porque ese estaba un poco mal. Pero bueno. Todo en la descripción del video. Así que los paso. Y pues ya está. Mira, pequeñito. Lo había dejado acá. Y menos mal que lo dejé. Porque si no iba a abrir. Iba... What the fuck. ¿Qué diablos hace mi casa así? No, espera, 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 espera. Espera, 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 espera. Espera un momento. Esto no me gusta. Espera, 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 espera. No me gusta. No me gusta. Diablo. Hasta por arriba tiene madera. Pues ni modo. Vamos a intentar caer aquí. Que tenga lo que... Maldición. Bendito morenito. También hizo esto en mi casa. Dios. Pero es que no me libro. Bueno. Dicho. Lo dicho. Lo dicho está. Pues nada. Todos a la descripción del video. Y vayan. Please, por el amor de Dios. Al nuevo servidor de Discord. Que es gratis. Unirse. Gratis y fácil. Todos al Discord. Que ahí lo estoy esperando a todos. Para entrar a un servidor que he creado. Para suscriptores. Y grabar ahí unos cuantos videos. Que tengo en mente. Y también. Un sorteito de cuenta premium de Minecraft. Y dejar ahí en la descripción. Todo. Sigan los pasos. Compañero. Los quiero y los amo. Y ahora sí que sí. Yo me despido. Y hasta luego guapo. Este video ha sido un poco raro. Y rápido. Pero espero que le haya encantado. Porque a mí me ha encantado. Guarretones. 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 Guarretones.